Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Reemplazo de Mateus Doria será un subcampeón del mundo. Uno de los grandes problemas que tuvo Santos Laguna en el último año estuvo en la defensa, por lo cual una de prioridades es reforzar la saga y encontrar un reemplazo de Mateus Doria, quien será anunciado en los próximos días como nuevo jugador de Cruz Azul. Pablo Repetou sabe que uno de los objetivos para la siguiente temporada es mejorar en cuestión defensiva, por lo que el estratega argentino ya tiene al reemplazo del central brasileño y se trata de un subcampeón del mundo, hablamos de Alejandro Gómez, de acuerdo con Diego Peña. El joven central es una de las mayores promesas del fútbol mexicano, siendo clave en el subcampeonato del mundo con la selección mexicana SU-17 en 2019, dando el salto a Europa desde muy joven con el Boavista. Sin embargo, regresó a Atlas tras no brillar en Portugal. Gómez era una de las joyas del cuadro rojinegro, pero no fue considerado por Diego Kopka durante el bicampeonato. Con la llegada de Benjamín Mora, Alejandro volvió a tener oportunidad en el primer equipo, discutando dos partidos en la temporada. La fuente señala que el central de 21 años tendrá que reportar con Santos Laguna en los próximos días, ya que llegó a petición de Repetou, por lo que se espera que tenga más actividad de la que tenía con el cuadro rojinegro. Hasta hace unos días, algunos medios reportaban que iría a préstamo con FC Juárez, pero al parecer las negociaciones no prosperaron. Por otro lado, Alan Cervantes, objeto de deseo de estos clubes de la Liga MX. Alan Cervantes podría salir de Santos Laguna para el próximo torneo, debido al interés de varios clubes por hacerse de sus servicios. Y es que el jugador sería uno de los mediocampistas más cotizados de la Liga MX, por lo que el futbolista tendría las horas contadas en el equipo. De acuerdo al periodista Fernando Esquivel, Cervantes estaría en la órbita de clubes como Tigres, Toluca, Chivas y América. A través de Twitter, el periodista dio a conocer el interés de estos clubes por el jugador de 25 años, el cual estaría no vería con malos ojos un cambio de aires. Alan Cervantes, el más cotizado. Mucho sondeo e interés, por tal razón Santos le puso una cláusula de 6 a 7 millones de dólares para el mercado nacional. América, Chivas, Toluca y Tigres los interesados. Estos últimos dispuestos a pagar la cláusula. Santos escuchará ofertas desde 4 millones, explicó. De llegar a Tigres, el conjunto felino estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, y ahí el jugador podría encontrarse con Fernando Gorriarán, mediocampista con el que hizo dupla en él. Medio campo en Santos Laguna. Hasta el momento, Cervantes se mantiene como jugador de Santos, pero no se descarta que el seleccionado nacional pueda salir de cara al próximo torneo. Por último, filtran el diseño del uniforme de local para la apertura 2023. Los guerreros del Santos Laguna ya se alistan para un torneo Apertura 2023 de la Liga MX en donde celebrarán su 40 aniversario, por lo que tendrían un uniforme bastante especial para esta temporada, el cual le trae bastantes recuerdos a la mayoría de la afición lagunera. A través de redes sociales comenzaron a circular un par de fotografías en las cuales se puede apreciar un uniforme con diseño de los noventas, el cual cuenta con las tradicionales franjas horizontales y el recuadro en la espalda, donde va colocado el número de los jugadores. El escudo y los patrocinadores del equipo aparecen en un tono un poco más oscuro que el verde de las franjas, aunque el patrocinador del centro resalta con un color rojo, al igual que se utilizaba en el uniforme de la marca Ouni, que era quien vestía al equipo lagunero en los noventas. Si bien a la mayor parte de los aficionados les agradó este diseño, algunos aseguran que este no es el diseño oficial, pues no cuenta con el escudo edición especial que presentó el conjunto lagunero.